¡Hola mis chiquitos! Hoy soy Betty, espero que se encuentren de maravilla. Hoy es 23 de diciembre, no sé cuándo subiré este video, espero que pronto. Y bueno, ya que están de vacaciones y he visto en Pinterest muchas fotos de cómo hacer slime. He visto que hacen con pegamento blanco y con silicón, yo voy a hacer ambos. Si están de vacaciones, si están aburridos y quieren hacer esto para entretenerse un rato, está padre. Son poquitos ingredientes los que necesitamos, vamos a necesitar pegamento blanco. Yo compré también pegamento, este es con diamantina, compré esta azulita y de otros colores. Un recipiente de vidrio también, agüita, poquita agüita. Y tetraborato de sodio o boras, que es el nombre común, lo puedes encontrar en farmacias. Yo compré el mío, aquí está, es donde venden cosas para laboratorio y así. O si no, también he visto que con detergente funciona o con las gotas para los ojos. Pero bueno, yo voy a utilizar borax, si quieren utilizar o quisiera otra cosa, pueden hacerlo. Vamos a empezar, primero vamos a empezar con el silicón. Vamos a necesitar un recipiente, yo voy a utilizar la brillantina que es así plateadita, porque está chula, chula, chula. Lo vamos a poner aquí. Uy, no baja ya. Bueno, voy a utilizar la otra. Me quedaron con brillos. Es más o menos así, no es mucho, pero con esto nos va a funcionar. Ahora, el siguiente paso. Ay, creo que me puse brillo en el cabello. Ok, aquí es donde entra ahorita el agua y aquí es donde vamos a necesitar el borax. Y vamos a necesitar menos de una cucharada. Tampoco muy, muy poquito, porque si utilizamos poquito borax, ya lo intenté y no queda. Por más que le eches a la mezcla el borax, no se va a formar el slime. Entonces, algo, algo así. Lo vamos a poner aquí en nuestro vasito. Y algo vital, es revolver, 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 hasta que no se vea nada del borax. Nada, 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 nada. Ya que tenemos nuestra mezcla aquí del borax, vamos a agregar muy poquito aquí a esta mezcla. Vamos a agregar de poquito en poquito, revolvemos y seguimos aplicando el borax. ¿Cómo vamos a saber que ya no tenemos que aplicar más de esto cuando se empiece a formar la mezcla? Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, aquí tengo mi mezcla del brillito, aquí está la mezcla del borax. Y vamos a ir agregando muy, muy poquito, así. Y revolvemos, 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 revolvemos. Cuando ya se empieza a despegar de nuestro recipiente de vidrio es que ya está perfecto. Tampoco se aloquen y echen demasiado, porque si echan demasiado ya echaron a perder su slime. ¿Ok? Y vean, ya se empieza a despegar de las paredes del recipiente. Vean, ya queda más elástico este asunto. Y en este punto ya lo puedes agarrar con tus manos y vean, no se pega. Eso quiere decir que ya está listo. Entonces lo voy a agarrar con mis manos. Y ya está más que listo esto. Yo siento que así queda más como slime, porque queda pegajoso. Pero si sigues aplicando el borax va a quedar un poquitín más duro. Eso es a tu elección. Yo creo que así sí queda como slime. Cuando ya no quieras jugar con tu slime lo único que tienes que hacer es ponerle en una bolsita donde no le entre el aire o en un topper para que dure. A cierto punto sí se va a secar porque es pegamento obviamente, pero para que nos dure un poquito más, mételo en una bolsita o en un topper. ¡Listo! Seguimos ahora con el pegamento blanco. Es exactamente el mismo cuento. Vamos a echar, no sé, cierta cantidad. ¡Ay! Demasiado hecho. Aquí lo bonito es que puedes hacer un arcoíris, puedes utilizar los colores que más gustes, que más quieras. Aquí yo tengo mis colorantes. Los colorantes artificiales. ¿Qué color haremos? ¿Un rosita? Ah, porque vean, les voy a enseñar el que hice hace algunos días. No queda tan elástico, queda más duro. Como que no se estira así más bonito como moco. Pero de todos modos funciona. Ok, voy a utilizar rojo, de todos modos va a quedar rosa porque tenemos el blanco del pegamento. Y vamos a agregar unas 3, 4 gotas. Si lo quieres más fuerte, agrega más gotitas. Y ahora sí vamos a remover. Ah, no esté amarillo. ¡Ay! Y tenía la tapa amarilla. ¿Dónde hay yo? ¿Dónde hay yo? ¿Dónde hay yo? Bueno, amarillo está, está cool, está padre, está padre. Nuevamente aplicamos de poquito en poquito. Algo así. Revolvemos. Vean, están quedando así como grumitos. Ustedes sigan revolviendo, ustedes revuelvan. Pero revuelvan bien porque a veces yo decía, ya revolví. Y no, echaba demasiado borax y después quedaba una mezcla o muy muy líquida o demasiado dura y ya no se formaba. Ok, ya está casi listo porque ya me estoy dando cuenta que ya se empieza a despegar de las paredes. Vean, ya se hace como una masa más sólida. ¡Ay, la porto! Lo vamos a empezar a amasar con nuestras manitas. Bueno, no sé si se vea desde lejos, pero tiene unos ciertos grumitos. Esos grumitos se van a quitar cuando lo aplanemos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya me dolió mi brazo. Vean. Me gusta más cómo queda con el silicón, ¿a poco no? O sea, sí queda como pegajoso, se estira y todo, pero no tanto como con el silicón. Hice otro de otro color azul, igual con el silicón, pero era silicón azul, era este. No quedó tan pegajoso porque he hecho un poquitín más de borax. Está bastante más manejable que el otro, ¿vean? Ah, este me gustó más todavía, me gustó bastante más. El color está así como, mírame, mírame, está hermoso este azul. ¿Cuál les gustó más? Este, que es así como galáctico, azul, eléctrico, con diamantina y todo el choro, o el amarillo. A mí me gustó más este, está así más divertido. Para hacerlo con niñas está muy, 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 muy padre. Esto sí es más como slime porque está así pegajoso, no sé qué, pero ahí tienen las dos opciones. Que tengan feliz Navidad. Bye.